¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanjo y estás en Forest Warrior. Amigos, si recuerdan el video anterior, les comentaba en él que estuvieran atentos a los próximos videos, ya que iban a estar relacionados con la navaja imperial mostrada en ese video. Les dejo aquí el modelo. Muy bien, entonces... ¡Auch! Como bien sabemos, fue un regalo de Javier de Monterrey Preppers, un detallazo. Hace un tiempo él me estaba comentando, estuvimos platicando, que le gustaría donar algo para sortearlo en el canal. Y ese sorteo tiene que ver con la imperial, mostrada en el video anterior. Si no lo has visto, chécatelo. Ahí te doy una reseña, el unboxing, más que nada. Y te enterarás de su peculiaridad, de su diseño. Y no te doy más spoilers, así es que lánzate después de terminar de ver este video y chécalo. Muy bien. Estuvimos comentando, Javier y yo, que estaría padre hacer un sorteo. Y viendo... Estuvimos comentando varias fechas. Y al final decidimos que sería una buena opción rifarla para el Día del Padre. Y sería un gran regalo para algún padre, de los que están aquí suscritos, o de los que están y estuvieron suscritos en su canal. Los que están suscritos alrededor de Comunidad México Salvaje. Y todos nuestros amigos que están en este mundillo. Así que, los suscriptores de todos nuestros amigos youtubers están invitados. Obviamente, existen bases y requisitos para participar en el sorteo. Que se los iré comentando a lo largo del video. Así que, de eso se trata este video, amigos. Les voy a ir describiendo las bases del sorteo. Son sencillas, comunes, seguramente las han escuchado en otros sorteos. Así es que, creo que será sencillo. Bien. El primer requisito es estar suscrito a este canal, Forest Warrior. Activar la campanilla. También, seguirme en mis redes sociales como Facebook. Igual está Forest Warrior. Lo voy a ir anotando aquí. Aquí abajo. Y también, en la descripción del video, te voy a dejar los links para que vayas directo. También, en nuestro Instagram, que es Juanjo Forest Warrior. Así es que, no hay pierde. Está sencillo. También, si gustas echarte un clavado ahí al grupo de Facebook cerrado, Comunidad México Salvaje. Te lo voy a dejar aquí abajo. Pero, ahora sí que los requisitos principales son. Estar suscrito a este canal. Suscríbete. Pincha la campanilla. Muy bien. También, seguirnos en nuestra página de Facebook, llamada Forest Warrior. Igual que este canal. Ahí abajo el link. Y también, en nuestro Instagram. Juanjo Forest Warrior. Ahí te los dejaré. Muy bien. Llegando a este punto, donde cumplas todos tus requisitos. Me dejas en el comentario, quiero participar. Y al final del comentario, dejarás tu hashtag diciendo, Forest Warrior. Nada más. Así de sencillo, amigos. Y, el sorteo se realizará de una manera tradicional. Tal vez, como lo ha hecho nuestro compañero Antonio de AM Survival, donde lanzas los papelitos y el que caches, es el ganador. Ahora, ahorita les iré explicando. Esa es una forma. O quizás, una página web de estas random, también puede ser. Pero, la verdad es que me ha encantado más por algo más tradicional, como los papelitos. Que sea un poquito más cercano, más humano. No tanto digitalmente. Como dejárselo a un algoritmo ahí random. Bueno, entonces, amigos, en este video tienes que dejar tu comentario. Yo participo, quiero participar y el hashtag, Forest Warrior. ¿Sale? Muy bien. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Lanzaré tres opciones. El primero será el ganador. Pero, si el ganador no está suscrito y no cumple las bases del sorteo, quedará anulado. Tiene que estar suscrito al canal de YouTube, a nuestra página de Facebook y a nuestro Instagram. Esas tres cosas básicas. Si no cumple con ello, pasa al siguiente, al segundo lugar. Que sería el segundo elegido. Y así sucesivamente hasta el tercero. Muy bien, amigos. Si decides participar en el sorteo, seguramente es porque cumples todas las normas del sorteo. Para que no haya ningún problema a la hora de mandarte tu premio o tu regalo. El sorteo se realizará el 29 de junio para cerrar el mes del padre. Y el ganador se dará a conocer el 4 de julio, el domingo 4 de julio. Y cabe destacar o señalar que en esta ocasión el sorteo se realizará a nivel nacional. O sea, para suscriptores y seguidores mexicanos. Todo esto por razones de paquetería y aduanas internacionales. Por su comprensión, mil gracias. Les dejo el modelo para que se la investiguen o puedes ver el video anterior. Te lo dijo más fácil. Entonces, espero que tengan una excelente suerte. Y si se lo gana algún padre, pues qué padre, ¿no? Así es, amigos. Todos están invitados. Pueden venir de otros canales. Igual, ya saben, solo tienen que cumplir los requisitos del sorteo. Nada más. Así que, amigos. Nos estamos viendo. Suerte. Y... ¡Chao! Suerte a todos los participantes. Y un fuerte abrazo. ¡Chao!